que así que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de frost bank para el disfrute de todos vosotros y nada chicos estamos donde lo dejamos de hecho lo estoy grabando a continuación normalmente los dos episodios de la semana los estoy grabando a continuación y ni he guardado tío y ni guardado más antiguo vale pues sigamos por donde vamos vayámonos para adentro démosle en máxima velocidad y a ver qué se acontece por lo pronto me hablan el destino lisa un miembro de los lisiados en nuestra comunidad quiere hablar contigo sobre la evacuación sé que la ascensión a la planicie es muy difícil y que no podría llegar al acorazado pero podría si tuviera una prótesis pedí una pérdida trabajando para esta ciudad por favor no te olvides la gente como yo a ver tenéis a ver no entiendo tío no entiendo nada hay nuevo iniciado y 10 prótesis a ver que a unas malas 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 si me tocáis mucho la polindra por ahí tenemos un que en vez de con 5 efectivamente está con 4 que todavía le quito uno más lo metemos en la fábrica volvemos a echar la anda en la fábrica y no entiendo yo muy bien pero fabricó una prótesis metemos ese tío aquí que la vaya haciendo pero si pintagorra no miente me sobran prótesis tú yo que voy a quitar ya la fábrica para recuperar el ya mismo lo que sí haremos los tambores de extracción los tambores de extracción los quitar los quitaremos ya venga vale sigamos ahí voy a 50 niños vale esto le queda una hora vale perfecto vamos a trabajar mucho en la reparación del pa que dure el máximo tiempo mientras nosotros somos capaces de llevar a cabo la evacuación de todo lo que pueda cabernos de todo para el transporte ha llegado a depárate a ver por partes no es el padre solitario dice que no esperará uno de los trabajadores quiere irse de invernia para tratar de llegar al acorzado por su cuenta es el hombre que prohibiste reunirse con su hijo lo dejamos marchar puede que resulte herido no lo voy a dejar marchar a ver que para algo tenemos el custodio de la fe no me toquéis la polindra de verdad no me toquéis la polindra vamos a cumplir ya con el tema esto que le pasa con la producción vacía ya ha hecho la prótesis y ya la ha hecho me otra más para que el tío no se ve rapidito y eso que sólo hay uno trabajando ahí macho a ver lo que sí que vamos a hacer ya investigaciones tenemos viviendas quedan algunas por hacerse imagino esta ya está entera este bloque es el que va afuera pues este de aquí que están desorganizadas como todas sus muelas pero bueno no va a hacer falta todas eh pero pongamos por lo pronto un par de ellas o tres y va que chuta y va que chuta y todo esto lo iremos tirando ya todas estas casas de aquí si yo lo tiro ahora vale y si yo lo tiro ahora no veis como estoy construyendo vale pero voy a empezar a tirar casas ya voy a empezar a tirar casas ya de hecho hay casas que estén más frías sí ah 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 que tenemos aquí todavía una carpa helada wea esta carpa esto es una carpa correcto y está fuera del ámbito de acción de esto es que macho es que vale no he dicho nada y esta que vamos a tirar pues no la tires todavía aunque no está a ver era esta no esta no no me la tires todavía vale hay alguna casa más barracones 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 bueno pues estos serán los primeros o en tirarse o pasar a casa yo creo que en tirarse porque como nos sobran no vamos a gastar material lo que vamos a hacer es empezar a tirar siempre y cuando sea de la zona correcto es de la zona eh que además de hecho no hemos modificado por eso son los barracones que quedan vale que además son estos dos y este esta casa esta casa tiene este barracón está el adito el adito mira tiene cinco residentes esto tiene que ir fuera pero ya vale pero vamos a mandar gente mira hay uno que se ha puesto malo bueno tenemos la enfermería tenemos de hecho que podríamos quitar porque a dos y completar que tenemos por aquí esto eso es tenemos hay mucha gente más de la que nos hace falta y esto lo tiraremos también tiraremos todo esto prácticamente de hecho este taller vamos a quitarle la gente de aquí de cara a tirarlo para yo saber y ah por aquí tenemos alguno apagado este que lo vamos a echar a andar eso es eso es así si así si vale esto está funcionando tiene uno está un 120% trabajador ha resultado herido el templo vale la esperanza está bien el descontento bueno la esperanza la podríamos subir un poco más el descontento disminuirá ligeramente pero lo usamos ahí está la esperanza arriba oraciones expertinas ok este también lo tenemos parado bueno este está haciendo una prótesis a los licia lo dejamos aquí la leche 11 para 8 antes de quitar esto mira podemos hacer cuatro prótesis más que tengan 15 por si alguno más cae enfermo de gravedad como este porque no está siendo atendido si está siendo no la residencia está vale este ves está un terminal pero está en tratamiento vale perfecto venga dale al mono no no le da al mono donde está mi kiosco de manda gente que esto no puede parar no puede parar carbón en el acorazado 950 faltan no como es esto tenemos 950 está en rojo vale porque no podría arrancarse correcto vamos a ver gente más niños más niños a full y a cero hemos reunido bastante a cero como para hacer otro camarote me gustaría saber que si ya nos pulimos todo el acero hostia que nos pulimos todo el acero tío les metemos turnos dobles en el acero les metemos turnos dobles ok tú comida en principio tienen vamos a mandar carbón comida tienen hasta para el tercero vamos a mandar carbón parece que hay que arrancarlo de huya eso es enviamos ha enviado al menos 50 niños el acorazado vale la esperanza aumenta pero va a disminuir rápidamente porque necesitamos ahora a cero como si no hubiera mañana va a disminuir va eh reutilización en dos días este si lo puedo hacer pero este porque no lo puedo hacer no se cumple las condiciones de la de la habilidad amigo porque este lo pusimos y dijimos que íbamos a quitarle el turno y ahora ya no se puede poner más what the fuck pues bueno saberlo eh bueno no ha subido mucho el descontento aunque la decisión debe ser impopular eh suena un un texto de cuando me llama la atención míralo muerte por exceso de trabajo tenemos que hacer sacrificios para sobrevivir no no chicos queréis que queréis que vayamos adelante vamos adelante un miembro muerto ah vale libro de leyes a ver casa de curación denuncias justificadas denunciar la maldad debe ser fundamental el de todas las opciones llevar a cabo en el cuanto a veces hace que el descontento disminuya a veces se recupera pequeñas cantidades de recursos penitencia pública aumenta la esperanza con cada uso descontento desciende con cada uso custodio de la fe penitencia pública tío no veas ya en plan dale ahí pueden anunciar penitencias públicas venga pude ir como se está poniendo esto ¿no? está poniendo piano piano ya no me fui tío con el déjà vu del anterior episodio al final llevo tres seguidos bueno uno un déjà vu y este es el tercero vale esto está ya para no lo que vamos a poner vale casas yo siempre que pueda mejorando casas tío ¿de qué lado era? tocaba de aquí sí de aquí tocaba pero esta no está cogiendo el radio vale pues esta va fuera y ahora me aumentas casas espérate vamos a ver si mejoras casas aquí esta es la mejor si la ponemos después más para arriba vale me aumentas aquí 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 y aquí fijaros que he podido aumentarlas todas eso quiere decirse ya que hemos mandado tanta gente para allá que tenemos casas de sobra de hecho este barracón me deja eliminarlo me deja eliminarlo fuera así recuperamos también recursos esta residencia hostia la residencia la residencia la residencia estamos la residencia habría que hacer algo para que la residencia no sé si habrá una mejora de la residencia lo tenemos que estudiar de aislamiento porque esto está frío de narices tenemos un enfermo de gravedad que se está tratando ya por fin y se ha iliciado ok que ha pasado eso no campana yo me me acojono el este está por ahí este trae 200 de acero necesitaríamos ya núcleos estoy por empezar a desmantelar ya pues los depósitos estos de ahí tenemos carbón suficiente creo necesitaríamos dos que no es poca broma pero que quito tío si no tenemos madera no tenemos de nada tío vale estas casas se han mejorado perfecto luego podemos empezar a desmantelar creo como cruje eso ya está todo agradable pero aún así tenemos barracones ¿por qué tenemos barracones? porque es la zona justo que hemos dicho que vamos a desmantelar vale fuera 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 vamos a desmantelar esto ya fuera 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 esto nos va a dar recursos no sé si mucho o poco pero cuidado ya uno se ha quedado sin casa espérate con la bulla Frank vale esto es barracón esto es barracón vale que lo hemos dejado así a conciencia vale ahí tenéis para desmantelar unas pocas de cosas vale ya tenemos todo esto generador mejora del alcance no querrían mejora derivación de seguridad y mejora de potencia bueno sobra el carbón esto el nivel de presión del generador aumentará un 25% más despacio se reducirá un 25% más rápido sabiendo que cada vez que no habría lo que hace precisamente eso yo creo que vamos a tirar por ahí venga va vale los custodios de la fe ¿qué le pasa? nuestros custodios de la fe han encontrado un alijo ilegal de comida es bastante grande así que planean distribuir la comida entre la gente necesitada ¿te parece bien? o deberíamos darle otro uso a la comida la esperanza aumentará y los hambrientos recibirán alimentos o añadirá la reserva vamos sobrado de comida venga esa esperanza ya a full este sigue fabricando ahí prótesis nos sobran prótesis no hemos mirado el tema del aislamiento de la enfermería me preocupa esa enfermería en plan así vale 8 horas para el siguiente envío estamos a máxima velocidad venga va se ha notado el turno doble ahí la verdad debe salir a la luz ha llegado el momento de un grupo ingeniero que quiere hablar contigo hemos descubierto la razón de que enviase el acorzado a nuestro amigo y a su familia nos mentiste sobre la existencia de otra ciudad mantuvimos en secreto para darle la oportunidad de remitirle pero si no nos dice la verdad lo haremos nosotros 4 ingenieros morirán las consecuencias pueden ser funestas joder pero esto que me va a perseguir hasta el final de lo pero es que las consecuencias pueden ser funestas pinta muy mal estoy por ya no puedo guardar juego estoy en un sitio 4 ingenieros morirán funestas va a subir mucho el descontento o que o me van a echar del tirón que se entiende por funestas muy malas pero y esto va a callar 4 ingenieros pero luego vamos a seguir con esta historia dale al mocho bizcocho menudo canalla cuántos embustes nos habrás contado la otra ciudad es una falacia nos han mentido no tenemos donde ir os había enterado nuestro líder nos ha engañado vamos a ver espero que haya hecho un auto 6 me quieren linchar macho no os creáis este embuste grita alguien junto al almacén lo de la otra ciudad es una mentira tenemos que salvarnos como podamos ahora que tu mentira ha salido de la luz la gente ya no confiará en tus planes de evacuación un grupo de ciudadanos ha robado 623 y 45 de medida para equiparse si no los detenemos abandonarán invernia y pondrán rumbo al acorzado por sus propios medios habrá heridos graves y podría haber muertos la esperanza disminuirá drásticamente fuerza bruta mira la esperanza donde se ha ido a ver a ver párate un momentito con lo que estoy haciendo por vosotros macho ah no puedo tío ahora what the fuck 19 enfermos de gravedad vale ok aquí haría falta más people aquí están ya los 10 que pueden entrar abrimos estas instalaciones que les iba a decir abrimos estas instalaciones sacamos de aquí gente no puedo hacerlo de otra manera plataforma de cazadores mete al que falta estos son gente que ha ido muriendo en la batalla campalesta que ha habido entiendo que si o de los que se han puesto malos no también puede ser porque en todos lados veo que falta gente en todos lados veo que faltan gente tío menos mal que nos sobra gente aquí a mansalva vale aquí está el automata con lo cual nada vale hay algo más que veamos que sí están por ahí ya algún estampor de extracción que lo vamos a ir quitando del medio ya pensando ahí vale este ingeniero esto la fábrica págamela tenemos yo espero que no necesitar vale aquí falta gente vale si será por gente no sobra gente tío vale aquí no hacen falta 10 ingenieros nada más y nada menos vale aquí mete gente hemos reubicado toda la gente creo que sí creo eh vale y ahora me quitas vamos a buscar los talleres 10 ingenieros pues fuera fuera dentro 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 vale ok yo espero con eso tratar a todo lo a todo lo que hay que por tratar darle al play necesitamos activar el tema y sacar leyes pero ya pero echando leches porque además esa investigación nos va a hacer pupa la investigación nos va a retrasar mucho lo que acabamos de hacer la esperanza está muy baja 26 adultos han muerto pues mira menos tenemos que elegir quien se quede quien no que queréis que os diga tío si es que me me toquéis las polindras 26 muertos tío eso te pasa por engañar no engañes Frank aquí hay oh aquí falta un ingeniero cuidado con la tontería a ver a ver a ver bueno pero tampoco si tenemos que sacarlo sacamos vale aquí si falta gente hostia que faltan faltan ingenieros pues que quiere que os diga fuera vale vale y vale y uno nada más que podrían entrar cinco y el más mal atendido a ver podemos también hacer así y meter tres y tres y que sea lo que Dios quiera tú estos 20 enfermos de gravedad que se metan como puedan donde puedan chiquillos es que si no alguien pueda venga venga os necesito a tope chicos no me defraudéis si lo sé está mal hecho pero era por vuestro bien y porque no cundiera el puni el púnico vale van entrando ya enfermerías vale ok perfecto vale párate transporte de evacuación o menos más que lo hemos desmantelado yo creo que al final no voy a desmantelar esto apagaré las cosas simplemente aquí hay gente viviendo pero esto lo vamos a quitar de aquí en el momento en el que mandemos gente vamos a ver carbón gente más niños 40 niños y 10 adultos vale ingenieros ninguno camarotes mandamos unos 700 muy poco a cero bueno ahí da por lo menos hostia no llega ni al si ha pasado un poquito no ha pasado un poquito pero ahí llegaría para el tercero que es que vamos a mandar gente ahora este tercero tiene que estar operativo telita hay que dar la cosa telita telita mira manda todo a cero tío más vale que eso sobre que no eso falte provisiones hay que mandar también y adelante está lleno ya carbón en este viaje no hemos mandado venga va mira es opcional mandar más gente es decir podríamos mandar ya el carbón y no lo que estamos manda con y también la cosa venga va esto está un 0% ahora se ha puesto un 77 esto está anunciando 22 eso de campaña le viene muy bien a ver esto porque está gente ahí trabajando gente trabajando gente trabajando tío se siguen poniendo malos hay mucho trabajo que hacer efectivamente hay mucho trabajo me gusta vamos a poner mano a la obra no podemos darnos tregua me parece genial tíos esa es la actitud no otra vamos dos lisiados veremos si no nos aparecen más lisiados y tenemos que abrir la fábrica otra vez a ver dos libres poca broma poca broma a ver el tema de la esperanza la podemos subir donde está el este venga y ¿dónde está el otro? este ¿no? no podemos vale esperanza muy baja ¿eh? yo creo que vamos a aplicar al libro de leyes tío a ver de qué manera lo hacemos pero bueno a ver a cero hace falta cero tío hace falta cero sí o sí llega un día nuevo pero lo que pasa es que ahora puede ser una historia el tema de ¿este es el único tambor que hay aquí? sí es decir que todo esto lo podemos desmantelar en un momento dado porque había otro sitio en el que teníamos dos tambores de extracción yo creo que sí fijaros lo que os digo y estos dos depósitos vale que recojan lo que queda aquí vamos a desmantelar esto ya y ya tendríamos un núcleo te empantelamos y de hecho vamos a desmantelar esto también que veo que nos va faltando gente ya vale que esta gente se queden recogiendo esto de aquí correcto desmantelamos vale hay 11 sin tratamiento ¿eh? van a pasar a grave de aquí a nada vale hemos investigado la derivación vamos a meter el tema de la potencia o de la eficiencia energética yo creo que la eficiencia energética porque si vamos a empezar a recuperar los núcleos y lo vamos a recuperar porque de esto estamos como el culo del tema carbón vamos a intentar que esto consuma menos ¿eh? a ver yo ¿cuándo puedo meter la esperanza, tío? este dos días todo en dos días pero aquí está en cuatro días pero esto que le falta esto por llegar lo puedo usar no sé, tío venga, va aquí se ha cascado uno vale, aquí ya no tenemos los dos tambores creo recordar sí ¿no? sí vale, ha quedado esto aquí que esta gente lo va a seguir recogiendo ¿vale? cuando se termine de recoger pues van fuera también estos son cazadores bueno de madera no me preocupa ahora mismo la madera de hecho esto es una un puesto de recolección este lo podríamos desmantelar esto lo podríamos desmantelar y recuperaremos ahí metal este comedor se queda aquí con las casas esto habría que mirarlo el tema de que ahora está bien, tío ahora está bien este este no está puesto a las 24 horas sí hostia es que no le llega es que no le llega estamos a menos 50 es que no le llega creo el calorcito si le llega o no le llega si yo selecciono esto creo que no le llega la residencia la residencia es otro núcleo creo que si yo desmantelo esto no, no la recupero no la recupero no la recupero no la recupero bueno, ya veremos ¿qué es lo que pasa ahora? una decisión pragmática ha venido a verte uno de los ingenieros quieren hablar de de su evacuación si nuestra habilidad de la expedición no tendrá éxito pero hasta ahora solo os mandado a unos pocos acorazados para aumentar las probabilidades de llegar al lugar habitable deberíamos evacuarnos todo lo antes posible tendrás que enviar a 25 os necesito aquí, tío no puedo mandar ahora ingenieros vamos por culo la esperanza es lo justo ya tendrán tiempo de ir más tarde cuando su trabajo finalice perfecto así que el núcleo va a joderse y y de hecho de hecho necesito aquí tíos vale, 7 sin tratar 33 siendo tratados no muy rápido también podríamos ver una investigación de eso pero bueno a ver dale ahí al mocho bizcocho a este le queda 8 horas por llegar el señal se me va a la página para allá tío vale, ¿qué pasa aquí ahora? la casa de curación motivados por su fe algunos de los trabajadores se han ofrecido voluntarios para ayudar a los pacientes incluso a los enfermos mira, esto lo podíamos hacer muy bien abrir libro de leyes y la casa de curación que además era una de las cosas que íbamos a hacer no va a requerir ingenieros se tendrá que construir una casa de curación vale, ahora sí a ver si yo lo pongo aquí no pilla, ¿no? a ver ¿dónde tenemos casas? al final no voy a poder quitar esto, tú quitaré esas carreteras y no sé yo si esto entrará ahí este desde aquí no llega, tío pero también podemos quitar esas dos estos gordos de cojones a ver desde aquí no llega tampoco, ¿no? qué va, tío es que es gordo de cojones desde aquí tampoco llegaría habría que quitar estas dos casas estas dos casas habría que quitar vale no me parece mala idea quitar estas dos casas y colocarlo aquí si es que es que no va a quedar otra a ver si yo quito esta casa a ver, párate, 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 párate si yo quito esta casa no se queda nadie sin vivienda y quito esta casa tampoco se queda nadie sin vivienda vale y haremos a la casa esa de curación y ahora hace falta quitar porque si no no vamos a poder construir esto desde aquí hasta aquí esto desde aquí hasta aquí y ya está y ya está y de aquí va a coger vamos más cerquita no puede estar a ver hemos no ha salido el tema este mejora de potencia ah, y la del tema de la residencia tío de salud aislamiento de no tenemos aislamiento de edificios médicos lista control de enfermedades hacen que se curen más rápido vamos primero por ahí después vamos a poner otro venga va y a ver placa venga esperanza para arriba vale estamos curándolos casi todos vale 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 ya está el hueco construye una casa de curación el generador no funciona vale espérate hola no me toquéis la bolindra venga a construir a construir esa casa de curación aquí abrir importante el generador tenemos que repararlo inmediatamente como siempre como no puede ser de otra manera y lo reparamos la esperanza empieza a bajar en el momento hagamos esa casa de curación ya si que desmantelo todo esto o no otra vez no preocuparse que lo echaremos repararlo coño estáis reparándolo eso repararlo venga vamos a repararlo rápidamente eso tiene ha tenido un coste de acero y de eso considerable pero bueno porque se paran de reparar no entiendo porque me sigue saliendo la exclamación reparar vale ahora que ha pasado otra vez huida desesperada tío joder tío la esperanza como caiga entero sabéis que me mandan a tomar por culo no sé si lo sabíais yo lo digo por si no lo sabíais venga hombre venga 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 vale nivel de calefacción reducido en uno el generador está operativo pero el alcance de la calefacción se reduce en un 10% adicional un 20% en total y el nivel se ha reducido en uno menos mal que teníamos las casas arrancamos nivel 3 la próxima investigación va a ser otro nivel más esto ya podemos perfectamente meter aquí a 10 la esperanza aumenta esto no podemos hacer nada pero esto de aquí si que lo vamos a desmantelar no, no podemos todavía hay aquí un montón de enfermos graves ¿por qué? ¿será durante el apagón que le ha entrado el frío a los muchachos? yo quería desmantelar esto ya vale a todo esto tenemos el no operativo ¿por qué no está operativo? ¿por qué? porque está muy frío está muy frío pero what the fuck estamos haciendo el aislamiento de puestos médicos ¿no? no lista de control de enfermería pero ¿y este de aquí que hemos puesto nuevo? está frío esto está muy frío a ver Lucas no metas la dreisla moral ya verás tú la risa ahora que nos vamos a pegar es que se me van a enfermar más menos 50 gradas y este está tan bien necesitamos el tema de vamos a cambiar esto abortamos comenzamos necesito el aislamiento de los puestos médicos pero echando leche un cambio de actitud hemos encontrado un hombre llorando en silencio en el templo le hemos preguntado si necesitaba ayuda y nos ha dicho que quería verte señor yo creía que en mi fe había muerto hace muchos años y que se había enterrado junto a mi mujer y mis hijas en Londres no he encontrado un nuevo sentido a mi vida esta lucha incesante por sobrevivir pero hoy cuando entré en el templo vislumbré un futuro para nosotros ahora estoy listo para hacerle frente a la vida me alegra oír eso aquí falta un ingeniero vale bueno nos vamos apañando a ver frío tiene que estar bueno no se ha cambiado agradable espérate esto es el estudio de la fe claro es que ha bajado un nivel por eso necesitamos aumentar la potencia si no vamos a empezar a caer todo el mundo enfermo aquí como si lo hubieras mañana para esto está naranjita estas casas están frías de narices esas casas están frías de narices está poniendo una cosa muy densa este puesto de recolección es el que íbamos a desmantelar que queda por ahí por recoger que queda aquí por recoger bueno de hecho me está diciendo que allá no hay nada para recoger desmantela el santuario esto desmantela esto desmantela esperate 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 la caldera de vapor no la desmanteles no y esto tampoco esto apagalo eso quítalo esto es plataforma de cazadores vale apagamos eso y eso no tenemos nadie trabajando aquí vale vale ha bajado es que ha bajado un punto entre que estamos ya en menos 50 y que ha bajado un punto el tema de que os digo chicos estamos viendo todo el mundo malo esto con el calentador que le hemos encendido va bien ya no ah frank espérate no están mandando nadie y esto está cada vez bajando más y la vas a cagar pero bien cagada le hemos puesto sus calentadores ¿no? el factor está encendido el factor vale hasta que pongamos a ver mandamos cabe más gente sí 52 disponibles nos quedamos casi sin gente cuidado a cero provisiones lo que queda ya vale ya hemos terminado con provisiones a cero a cero nos quedamos sin a cero o qué vamos a dejar a 500 vamos a mandar 500 es muy poco lo que estamos mandando esto cada vez ocupa más necesitamos más a cero como el comer ay no hemos mandado podríamos haber mandado también carbón no hemos mandado carbón tíos bueno cuatro enfermos vale vamos mejor mire ya no hay ningún lisiado vamos mejor será que lo hemos mandado para allá yo que sé vale y aquí había tres disponibles mételos ahí y a ver si podemos estudiar el tema de la mejora del de de esto para que nos dé más del del núcleo ¿no? a ver haciendo el frío ¿qué hace? vale esta casa ¿hay alguien viviendo aquí? sí y esta también casas frías va a ir desmantelando y recogiendo casa ¿dónde estás tú? estás fuera del ámbito de acción fuera es que como se ha reducido un nivel fuera 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 vale alguna casa más que esté fría WTF un montón claro que están todas estas frías ya es que o aumentamos el alcance del generador es lo que va a haber que hacer es que no nos queda otra carbón tenemos es decir que no me debe de preocupar el tema de carbón y tenemos mejorada para las raciones de comida ya se han mandado todas carbón teníamos que haber mandado y eso nos ha pasado y los camarotes llevamos tres no tenemos gente disponible ya empieza a faltarnos gente de lo que estamos mandando pero también te digo una cosa no necesitamos ya tantos cazadores ni tantos historias de hecho a ver esto apagalo sácalo ingeniero esto apagalo sácalo ingeniero mete el resto de ingenieros aquí no ahí a ver si soy capaz de seleccionar me cago en la leche esto eso es aquí podemos quitar uno de cazadores que desmantelamos nos da treinta de madera y treinta de acero que nos viene bien el acero vale y eso va a hacer que podamos meter más gente en estos sitios vale que la fundición tienen que estar a tope ahí tenemos la automata no me preocupa tanto vale 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 ya no hay más disponible desmantelamos otra que decís comida tenemos de sobra vale esto ahí aquí meteme vamos a seguir rusheando aquí meteme vale pues chicos creo que vamos a dejar por aquí el episodio se está poniendo la cosa una mijilla tensa pero bueno lo que toca en el acorazado pues ya veis estamos muy faltos de acero eh y el problema es que tampoco tenemos eh toda la esperanza con nosotros para poder hacer lo que necesitamos a ver libro de leyes si lo podemos abrir en breve porque hace falta quitar casas de hecho estoy por dejar las casas fíjate pegaditas las que están pegaditas al núcleo esta está caliente esta está caliente no las voy a quitar al revés lo que las voy a hacer es casas y como va a ir disminuyendo vale construimos esas tres casas y lo que vaya peor pues lo iremos quitando vale hemos construido un montón de casas si se nos va a ir un montón de acero pero como vamos a ir quitando ahora aquellas que estén frías de hecho si tenemos ahora mismo alguna fría y desocupada mira casa con un tío nada más desocupada ¿dónde estás? no te veo ¿cuál es? ¿esta es? mira esta no tiene residentes fuera esto es la residencia que está calentita vale esta no tiene residentes pero fíjate que pérdida que pérdida más bestial ¿no? de temperatura no termino de entenderlo tampoco porque está tan el comedor este habría que meter también el aislamiento de comedores ¿eh? no sé qué deciros chicos bueno vamos allá mucho mejorando mucho destruyendo y y la temperatura no sabemos si va a subir o a bajar con esto que nos llevamos a los ingenieros y en 21 horas tiempo restante para evacuación 5 días 4 horas no me jodas eso no lo he visto yo tenemos que evacuar en 5, 10 y 4 horas y yo sin mandar carbón me queda unos pocos de viaje todavía pues se va a curar con lo que se pueda señores y señores eso sí los 5.000 de carbón había que haberlos mandado ya pero ya porque si no no va a arrancar ni con 2 ni con 3 personas ahora mismo con la comida que está entera entregada ¿no? eso es y si tiramos el carbón entero en el siguiente viaje que qué pena que en este no hemos tirado pues iremos enviando y esto es falta de acero tío necesitamos pero que yo ahora como meta turnos dobles aquí le vamos a cagar bien cagada y el núcleo no lo hemos recuperado ¿no? los tambores no recuperan núcleo pero que me estas containers a ver la madera ya estamos desarmando podríamos en un momento quitar el automata quitar el automata y quitar la madera eso nos daría un núcleo también nos daría un núcleo la enfermería creo que la en la enfermería nos da un núcleo pero recordad que sí a ver necesitamos dos núcleos no nos olvidemos a ver la prótesis en principio nos daría un núcleo pues estoy por coger quitar quitar las prótesis y quitar el automata es que tampoco esto nos daría un núcleo fuera 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 y fuera ya tenemos un núcleo el automata el automata como permite mucho el frío a ver cómo no va a trabajar ya veremos meteremos calentadores le meteremos lo que haga falta pero el automata el automata va afuera aquí metemos ahora mismo los ocho disponibles que tenemos a ver podríamos desmantelar otro de comida ya hemos entregado toda la comida es decir que realmente nosotros comida para los que estamos aquí y los que somos como que nos sobra casa de curación y la enfermería era un núcleo no a ver si voy a quitar el automata espérate he puesto desmantelar el automata soy capaz no 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 creo que no a ver no me hagan mucho caso pero no de hecho está trabajando el automata vale pero si podíamos desmantelar a ver dónde estás ahora no te gallo aquí esto es ¿no? esto es un taller de leche está la residencia tío es que todos los edificios son iguales y no hay manera a esta es si desmantelo esto no no me da núcleo lo que me daba núcleo entonces es la residencia esa de de aquí esta enfermería míralo un núcleo pero con la residencia y lo que hemos puesto ahora me puedo permitir lujo este y recupero ingenieros ya tendríamos los dos núcleos fuera ya tendríamos los dos núcleos y ahora aquí méteme otro y aquí méteme cuatro rusheemos vamos a recuperar dos núcleos señores señores los mandaremos cinco días no sabía yo que teníamos tiempo tío si no a lo mejor lo hubiéramos hecho de otra manera pero bueno todo es salvable y más con este líder de Ivernia Invernia que la está cagando muchísimo pero y lo que nos vamos a reír ser más bueno en la vida que este manco jugando bye bye no tras no 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 no